Es su gran pasión. Cada vez que puede, Claudio viaja a disfrutar de la nieve, y así lo hizo el pasado 19 de junio. De madrugada, junto a dos amigos, ingresó al Parque Nacional Villarrica y subió al volcán del mismo nombre donde acostumbra andar en snowboard. Todo iba bien, hasta que en el descenso el ingeniero de 46 años se separó del grupo. Por lo que cuenta Felipe, le digo que ellos desviaron y Claudio siguió hacia abajo de largo, y ahí perdió el contacto. Según la CONAF, por la hora no habrían registrado su entrada, por eso fueron sus cercanos los que dieron aviso de su extravío. El último contacto que tuvieron fue a eso de las 18 horas, aparentemente desde el Sanjón del Correntoso. Luego, su celular se apagó. Observamos como uno de los puntos más importantes, casi llegando al fondo del volcán abajo, más de 7 kilómetros de distancia, algunas evidencias, como son las huellas de la tabla de snowboarder y huellas de requeta, y aparentemente algunos momentos que se sentó a descansar sobre el manto neoso. Se desconoce si está ahí o en otro punto en los faldeos. El radio es amplio, pero siete grupos especializados de búsqueda y rescate rastrean cada rincón del macizo, bajo complejas condiciones climáticas. El clima está bastante duro, pero mantenemos la esperanza, conocemos a Claudio, sabemos que tiene un estado físico que le podría permitir resistir. Estamos todos coordinados y bajo un marco de búsqueda y rescate que no lo habíamos visto hace años por acá. Claudio Moreno Burgos tiene años de experiencia y estaba bien equipado. Lo que esperan le ayuda a soportar la lluvia y las bajas temperaturas reinantes en la zona. Tenía algo de alimentación, o sea, entendemos que eventualmente si se perdió podría estar en algún sector esperando que alguien lo encuentre. Bueno, siempre ha hecho deporte y él andaba con toda la implementación adecuada para subir a la niega. Ya van más de 48 horas sin comunicación alguna y solo las pocas huellas que quedan son la guía de los rescatistas, los que no dejan nada al azar. Cada vez que va cayendo la noche se va cesando también el tema de búsqueda por tema netamente de seguridad por cada uno de los rescatistas. El día de mañana se va a reanudar. Hemos decretado el cierre del Parque Nacional para poder concentrarnos en estas labores de búsqueda. Por lo tanto solicitamos a todas las personas que tenían planificado venir al Parque Nacional Villarrica durante estos días que se abstengan de hacerlo. Hasta nuevo aviso, el parque estará cerrado. Hoy los esfuerzos están centrados en dar con el ingeniero. Al cierre de esta jornada se tomó contacto con la última persona que habría visto a Claudio Moreno en el volcán, quien entregó información clave para retomar la búsqueda este sábado a partir de las 8 de la mañana.